Ignacio Romero Hidalgo.blogspot.com El blog del profesor Ignacio presenta Metodología para selección de sistemas de levantamiento artificial en campos petroleros por Bayron José Apolo Aguilar Entonces, en resumen, los pasos para la selección con esta metodología se tienen, primero, los parámetros del yacimiento, presión de reservorio, presión de fondo fluyente el caudal de producción, la profundidad en TBD de la formación productivora calculamos el índice de presión del yacimiento, el índice de productividad realizamos un match en la gráfica y de ahí, hacemos la preselección con el índice de productividad y al último tenemos la selección de levantamiento artificial mediante el compendio de levantamiento, ¿no? o el screening Ahora, vamos a entrar más a detalle en la aplicación de esta nueva metodología que se replanteó las metodologías anteriormente mencionadas y se obtuvo esta metodología Bueno, esta metodología se la aplicó en el campo PUCUNA para saber un poco del preámbulo, como ya mencionamos para qué nos sirve la implementación de un sistema de levantamiento artificial este nos permite generar una mayor rentabilidad económica y así tenemos una mayor eficiencia productiva del campo petrolero el problema en este campo era que en los últimos años no se han realizado estudios para evaluar si el sistema de levantamiento artificial que está utilizando el campo es el apropiado ya que podría existir un proceso operativo de producción no adecuado con el que se emplea el levantamiento artificial, ¿no? en el campo actual el objetivo general de la aplicación de esta metodología era evaluar el sistema de levantamiento artificial utilizando la metodología propuesta que incluye la matriz la preselección y la selección de levantamiento artificial que nos permitirá optimizar la producción del pozo petrolero y así aumentar los beneficios económicos y el objetivo específico era analizar los diferentes parámetros que intervienen en la selección de levantamiento artificial para obtener el apropiado que sea óptimo utilizando esta nueva metodología bueno, para conocer un poquito más acerca de dónde queda ubicado este campo Pucuna queda ubicado acá en Ecuador justo en la provincia de Francisco de Orellana en el cantón La Joya de los Hachas en la parroquia San Sebastián del Coca los límites más o menos del campo son al norte con el campo Palo Azul al sureste el campo Paraíso Viguno Huachito y al este con el campo Sacho los antecedentes un poco del campo en el 2018 que se realizó este estudio se tenían que el campo contaba con 17 pozos de los cuales 12 estaban en producción 4 estaban cerrados y 1 era de reinyección la particularidad de este campo era que el tipo de levantamiento utilizado era el bombeo hidráulico JEP la situación actual del campo podemos visualizar de donde se está produciendo de las arenas productoras se tiene una producción total más o menos de 2.900 barriles de fluido con 1.700 barriles de petróleo aproximadamente con 1.100 aproximadamente de barriles de agua se puede visualizar también que es un pozo que produce bastante gas y se tiene su UOR y su API ahora para realizar el estudio de que informes de donde sacamos la información sacamos de los informes de registros de presión y temperatura y de los build up que visualizamos hasta la fecha que se tenían los más actuales que se pudieron conseguir para ese campo nos ayudaron con esa información y de ahí que nos muestran esos informes esos informes de registro de presión y temperatura nos mostraron tanto los datos de los sensores los datos mecánicos del pozo los datos del reservorio en los build up ya nos mostraban la capacidad productiva del pozo y otros parámetros más en donde si solo se tenía los registros de presión y temperatura teníamos que hacer una pequeña corrección ya que son tomados a los datos de los sensores en donde se tenía la corrección llevarlo a los datos del reservorio ¿no? con las fórmulas conocidas la gravedad de la mezcla encontrar el diferencial de presión y sumarles a las presiones de fondo fluyente y presión de reservorio tomadas al nivel de los sensores ¿no? ahora vamos a aplicar la metodología en resumen los pasos que les mencioné anteriormente tenemos parámetros del yacimiento calculamos hacemos match en la gráfica realizamos la preselección de levantamiento artificial y realizamos la selección mediante el compendio de levantamientos ¿no? ahora ya obteniendo los cálculos del índice de presión del yacimiento y el índice de productividad hacemos el match en la gráfica y que visualizamos la gráfica nos permite visualizar que nos encontramos en una zona de baja productividad y pocos pozos se encuentran en la zona de alta productividad como podemos ver en la tabla y se ha denominado que la mayoría de los pozos están en baja productividad y alta productividad están tres pozos de los cuales se tomando en cuenta ya la selección del levantamiento artificial mediante el compendio se llega ¿a qué? a un resultado de que en nueve pozos se le aplica el levantamiento apropiado es el bombeo hidráulico tipo YEP ya que están produciendo una contra de producción que están produciendo este tipo de bombeo de manera eficiente y de manera eficaz para cuatro pozos el bombeo adecuado o apropiado es el bombeo mecánico donde se tiene que un bajo índice de productividad y una baja producción y si se aplica este levantamiento vamos a producir de manera eficiente eficaz debido a su baja producción e índice de productividad como les mencioné y para dos pozos el bombeo electrosumergible es el adecuado apropiado ya que estos producen estos pozos tienen una alta producción y tienen un alto índice de productividad entonces si aplicamos un levantamiento de bombeo electrosumergible en estos pozos tendremos una mayor producción en estos pozos y cumpliremos con los objetivos también de producción y llegamos a la etapa final de conclusiones y recomendaciones bueno como ustedes podrán darse cuenta con mediante esta gráfica o matriz de índice de presión de adecimiento versus índice de productividad podemos concluir que la metodología que se ha propuesto utilizando esta matriz y este compendio podemos realizar una selección de levantamiento más eficiente y de mayor estabilidad para la producción de los pozos petroleros también que nos permite la gráfica si como son apenas 17 pozos en ese campo si se tuviera si se aplicara la metodología en otro campo con más pozos nos podríamos dar cuenta visualizar en la gráfica la optimización del levantamiento artificial que quiero decir con eso como les mencioné al inicio para un pozo un levantamiento artificial puede ser el adecuado pero de ahí con respecto al tiempo y va pasando el tiempo vemos que igual sigue disminuyendo la energía de este yacimiento por lo tanto el levantamiento ya dejaría de ser el apropiado y se cambiaría a otro levantamiento en este caso si podemos ver un ejemplo así de este que se seleccionó con bombeo electro sumergible podrían pasar a un bombeo hidráulico y de bombeo hidráulico a un bombeo mecánico también que más nos permite realizar esta metodología con esta matriz conocer el levantamiento más apropiado ya sea del pozo y de ahí sacar el del campo en este caso el levantamiento más apropiado para el campo como ustedes se dieron cuenta para nueve pozos era el bombeo hidráulico y el apropiado entonces para el campo el apropiado es el hidráulico y tomar en cuenta eso para futuros trabajos en este campo ahora como se dieron cuenta que para cuatro pozos del campo era el bombeo mecánico el más eficiente para dos pozos el bombeo electro sumergible era el más eficiente el más apropiado y como como una conclusión general podemos decir que esta metodología que consta de preselección y selección de levantamiento artificial nos permite obtener un seleccionamiento apropiado óptimo donde analizamos todos los parámetros técnicos de los diferentes sistemas de levantamiento de producción y para concluir vamos a tener unas pequeñas recomendaciones que son las siguientes de acuerdo a la matriz o gráfica de índice de presión del yacimiento versus índice de productividad se recomienda ser utilizada para la preselección y selección de levantamiento artificial de óptimo para futuros proyectos del campo también que se puede utilizar en otros campos para robustecer la metodología y para ver qué nos permite visualizar esta metodología en la gráfica en la matriz y vale recalcar como les mencioné en toda esta charla que es netamente técnico estamos viendo solo el análisis técnico por lo tanto se recomienda también además del análisis técnico económico realizar un análisis económico y utilizar un software de ingeniería de producción para qué un software de ingeniería de producción para conocer el diseño de levantamiento artificial una vez teniendo en cuenta la selección de levantamiento artificial realizamos el diseño y con el diseño después procedemos a realizar el análisis económico y bueno aquí tenemos las referencias y bueno vamos a entrar con la sección de preguntas aquí tienen mi email mi LinkedIn para que realicen las preguntas al correo no 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 ¡Gracias!